Uno, dos, tres. Dunia Patricia Martínez Osorio, actual alcaldesa del municipio de Opatoro, Departamento de La Paz. Con este tema de cosecha azul, el tema de producción de café, sabemos que Opatoro ha sido uno de los municipios de mayor productor de café, que se vio afectado por el tema de la arroya. ¿Cuál es el trabajo que han realizado ustedes como alcaldía municipal en coordinación con otras instituciones? Bueno, Opatoro se ha caracterizado por ser uno de los municipios fuertes productores de café, pero estamos hablando que las fincas, todas las plantaciones estaban ya deterioradas de 60 a 70 años. Y en eso que cayó la arroya, la broca, prácticamente estamos empezando de cero. Los productores del municipio, puedo decir que el 90% de los productores estaban desanimados. Toda la vida hemos vivido de café este municipio, pero de repente cuando se producían 35 mil quintales oro, estamos produciendo 2 mil, 3 mil anuales. Fue una baja terrible, casi aseguro que un 90%, ¿verdad? Pero gracias al apoyo, más que todo empezó con Cosecha Azul, la municipalidad. Ellos empezaron tomando las municipalidades, los gobiernos locales, que son los que están a diario con los productores, ¿verdad? Y empezaron a concientizar que teníamos que iniciar de nuevo, que ya sabemos lo que es la producción, cómo sembrar, cortar, cómo llevar a cabo todo el proceso de café. Ellos empezaron motivándonos y habló por Opatoro, porque yo estaba, era una de las que estaba renuente. Las cosechas, pues, de café ahorita estamos iniciando y nos dieron muchas charlas y ahí nos cayó, creo que ha sido como el cambio más productivo, que cambiamos nuestra actitud y nuestra manera, bueno, vamos a iniciar de nuevo. Y puedo asegurar que en unos 3, 4 años vamos a levantarnos nuevamente con lo que es la cosecha de café. ¿Y cuál ha sido el apoyo por parte de la municipalidad, los pequeños productores y la coordinación que ha realizado con diversas instituciones? Ahorita, Cosecha Azul está coordinando con la municipalidad y el Instituto Hondureño del Café, del Icafé, ¿verdad? Ellos están dando las capacitaciones, están apoyándonos, nosotros como municipalidad estamos dando semilleros, las bolsas. Tenemos paratécnicos en el municipio y nos hemos turnado darles un incentivo, porque no se puede llamar sueldo. Es algo que a ellos les va el día de mañana a funcionar y el recurso sea capacitado por parte del Icafé. Y también la institución de CRS, que tenemos esa de Cosecha Azul, lo han capacitado y han fortalecido nuestras mismas personas del municipio. Entonces, el día de mañana, Cosecha Azul, sabemos que todo proceso, todo acompañamiento institucional, tiene un inicio y tiene un final. Entonces, ahí nos están fortaleciendo para que el día de mañana, pues como municipalidad o como productores ya mismo de la zona puedan apoyar a las demás personas. Nosotros un mes lo hace, le da el incentivo a Cosecha Azul, el otro mes la municipalidad. Y siempre estamos apoyando en los eventos y también concientizando a los productores, que fue lo que más nos costó de inicio, porque nadie quería volver a saber del café. ¿Cómo fue ese despertar de nuevo el interés en el café de los productores? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, como les cuento la historia, empezaron Cosecha Azul por las autoridades, porque desde ahí estábamos renuentes con el tema del café. Las fincas, nosotros nos reíamos porque lo que teníamos, aquí les decimos, chiribiscos. Los árboles, todos, prácticamente para leña. Y nadie, nadie, todos, todos, todos. Estábamos decepcionados con el café. Ellos empezaron con la municipalidad, con la corporación, hacernos conciencia que podíamos empezar de nuevo. Incluso fuimos a una gira a Nicaragua y eso nos ayudó tremendamente, porque hubo una frase allá de una persona que estaba en las mismas condiciones tiempo atrás y dijo, no, la tardanza de ustedes es empezar. Y bueno, ya venimos motivados y empezamos a motivar a los ciudadanos. ¿Qué ha costado? Y yo entiendo, porque la pérdida ha sido bastante, medible, muy medible. Esta zona, todo lo que es la economía, la ha movilizado el café. Y de repente no tener café, prácticamente el 50% de las personas del municipio han emigrado a conseguir trabajos en otros departamentos del país. Gracias a Dios, no emigran mucho a Estados Unidos, sino que más Teucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, van buscando maquilas y, bueno, lo más cerca que tenemos acá es Comayagua. Y todos se van a cortar, desde cuando aquí cortaban ellos, ahora emigran a cortar a otros departamentos vecinos. ¿En cuánto representa el monto que ustedes han hecho en viveros, en semilleros y bolsas? ¿Tiene algún dato? Mire, un monto no tengo, porque como eso lo hacemos anual, pero dejamos un presupuesto para lo que es la agricultura de 500 mil lempiras. O sea, que equivale como, cambio ahorita en los 22 mil dólares. Y hemos tratado de apoyar, actualmente se está apoyando 250 productores y queremos apoyar 100 más, 100 productores más. Y Cosecha Azul dijo que sí nos va a apoyar, porque nosotros tanto ni Cosecha Azul sin la municipalidad, pues, ni la municipalidad sin Cosecha Azul. Entonces estamos trabajando de la mano. Usted siempre termina su discurso con una frase que dice, El café nos volvió la esperanza. Cuéntenos más, ¿cuál es el sentir de esa frase con la que usted culmina sus discursos? Bueno, como hemos platicado, la manera de nosotros de educarnos, de crecer anteriormente, ha sido el café. Prácticamente habíamos perdido las esperanzas, pero dando, haciendo historia. Y es la fortaleza que como municipio tenemos, es la esperanza para nosotros. Y estamos conscientes que de nosotros está salir adelante y volver a poner a Opatoro en número grande, ¿verdad? Porque hay café de todo el departamento excelente y en todo el país hay excelente café. Pero Opatoro se ha caracterizado por tasa de café, por excelencia. Entonces es la esperanza de nosotros que la economía nuevamente gire en torno al café, que es la fortaleza que nosotros ya sabemos. En temas de producción se sabe que también al café se le responsabiliza por el impacto ambiental. que causa las aguas mieles y toda la pulpa, lo que se genera del café. ¿Qué han hecho ustedes para mitigar esta situación? Con Cosecha Azul estamos tratando que el café sea amigable con el ambiente. Estamos tratando de hacer cosechas amigables. Dentro de la municipalidad se regula lo que es las cosechas, ¿verdad? Las aguas mieles que no afecten los ríos, las fuentes y los productores, yo agradecida porque ellos ponen el 90%. Ellos sí tienen esa responsabilidad social y más con el apoyo, pues creo que eso nos ha apoyado, valga la redundancia, las capacitaciones y la concientización de todas las habitantes del municipio. Entonces puedo decir que los que tienen sus fincas, que los habitantes del municipio tienen una responsabilidad alta con el ambiente. Hay una señora que ganó la taza en la feria de catación de Opatoro. Sí, fue de Opatoro, ¿verdad? Sí. Pedido Martínez. Sí, es de Doña Isaura. Doña Isaura. Ahora ella ya se encuentra, entiendo, comercializando su café o por lo menos entrando en negociaciones con compradores extranjeros. ¿Cómo se siente usted después de que se ve esa situación, pasado lo que ha mencionado, un momento de crisis en el sector, en el municipio? Es lo que se buscaba desde un inicio, que el café, pues no se lo lleven como se lo ha llevado por generación a los coyotes, ¿verdad? Si no que los vendedores tengan un precio justo y un mercado justo. Y siento que estamos empezando, porque hay productores que tienen igual café de excelente calidad. Y ya tenemos esa brecha, ya la abrimos. Yo me siento agradecida con Dios, con el programa de CRS Cosecha Azul, que nos ha impulsado que ya los compradores a nivel mundial entren directo, tengan un marketing directo ya con nuestros productores. Que ya no ellos estén regalando su café. Porque aquí, bueno, siempre han venido muchas personas, pero a recomprar para ellos vender, ¿verdad? Y ellos al final salen ganando ellos, no los productores locales. ¿Algo más que agregar? ¿Algún mensaje para otros alcaldes que realmente no tienen todavía la confianza que usted tiene ahora? Bueno, cada alcalde y cada corporación tiene su fortaleza. Y sé que todos los compañeros de alcaldes, pues, saben por dónde iniciar y por dónde impulsar. Pero estoy agradecida, nuevamente, repito, con Dios, con lo que es CRS y el programa de Cosecha Azul. También con la corporación de Opator, porque esto lo estamos haciendo juntos. Y más que todo, la enseñanza que nos ha dado es que no tenemos que perder las esperanzas. Nosotros, productores de café, por generaciones, en un momento estuvimos... Estuvimos... ¡Gracias! ¡Gracias!